Nuestro Camilo Lorendo Mola nos pone al tanto de lo que está sonando en Cuba. Aprovecho para felicitarte por el nuevo horario de los implicados. Bien de la noche. Felicidades Camilo. Muchas gracias. Mira, lo que está sonando en Cuba fundamentalmente es como el pueblo en Centro Habana salió a la calle y atrapó a un delincuente que estaba abusando de una menor de edad. Casi lo lincha. Pero bueno, lo entregaron vivo a las autoridades que se lo llevaron. Ahí lo pueden ver en el momento en que se lo entregan a las autoridades. El de la camiseta azul es uno de los vecinos, uno de los que lo atrapó. Ahí se escucha como le gritan de todo, horrores. Y además le dicen a la muchachita que no tenga miedo a presentar la denuncia. Aunque el régimen insiste en dar la sensación de la tranquilidad de las calles de La Habana, estos hechos son cada vez más asivos. Suceden con más frecuencia. Cada vez hay más delincuentes atacando a las personas. Cada vez se demora más en llegar a la policía y por eso el pueblo cada vez toma la justicia en su mano. Por suerte este hombre salvó la vida. Ahora les quiero enseñar una historia que parece de ciencia ficción. Un general de brigada de uniforme entero esperando a La Habana en una parada, luchando a La Habana como todo el mundo. Muchos de los internautas dicen que no se la creen, que no hay manera de que esto sea verdad, que esto o es un tipo jubilado que sacó el uniforme de hace mucho tiempo y se lo puso para ver si con eso conseguía que lo montaran primero en La Habana o en algún lado. Otros dicen que es un show del régimen para de algunas maneras demostrar que los generales también son humildes. Y hay quien dice, una tercera persona que conoce un general de verdad en Cuba, que tienen carros, choferes, régimen especial de alimentación, saben que este flaco vestido de general es todo un cuesta. Por lo pronto, ahí tienen las imágenes, saque usted su propia conclusión. ¿Es general de verdad que se está montando La Habana o esto es un bluff que nos montaron en las redes precisamente para que armemos este jirigay entre nosotros, los internautas cubanos? Y por último, nos dijeron que había un polaquito. O sea, un polaquito es un Fiat polaco de esos, de la época socialista, que eran estos sacapuntas, como le decían, que se movían en Cuba, eran los carros más habituales, pero hay uno aquí, moviéndose en Miami. Lo fuimos a buscar, lo encontramos y decidimos probarlo. Oiga, qué cosa tan incómoda, qué calor. Pero bueno, funciona, lo tiene un venezolano, se llama Raúl Morales, es el dueño de la ceiba, este negocio de gomas, de neumáticos. Y salimos a probarlo y descubrimos que en Cuba era un privilegio tener un polaquito por aquí. Es como un castigo, un castigo divino andar en un polaquito. No solo el calor, no solo lo lento que camina, no solo lo difícil que es de manejar, sino que además, cuando uno se sube en la autopista con eso, dice el dueño que no, que él no pasa riesgo, porque todo el que lo ve, que le hace seña, que le pita, no es para que se quite, sino para que pare, para tirarse una foto, para retratarse, para de cualquier forma tener un recuerdo, porque dice que hay muchos cubanos que se lo quieren comprar, él no lo quiere vender. Pero ya sabe, después de muchos años, más de 20 años en este país, volvimos a manejar un polaquito, mecánico, con tremendo calor y con muy malas condiciones. Pero un buen recuerdo de los carros más chiquitos que se mueven en Cuba, el peor de los autos del socialismo, decían muchos cubanos, aunque el Moscovich, esa marca rusa, le hacía competencia. Así que ya saben, a borde de un polaquito, aquí en Miami. Seguimos con más.